les saludamos desde ayoza esta localidad de la comarca de andorra sierra de arcos donde nos hemos venido a conocer a raúl es queen este joven es el que está detrás de un vídeo que se ha hecho viral estas imágenes que seguramente les hayan llegado a su teléfono móvil o las hayan visto en algún sitio él demuestra que es posible realizar fabricar morcilla con sangre humana morcilla vegana vamos a conocerlo vamos a ver quién es raúl es queen que hacen ayoza y por qué apostado por el medio rural como medio de vida de lo de las morcillas con sangre humana a mí se me ocurre en el obrador cuando estaba con mi madre de pequeño haciendo morcillas pues eso estaba atándolas estaba moviendo la sangre y demás y fue una ocurrencia que se me ocurrió en ese momento dándome un poco más al veganismo y conociendo a las personas que forman parte de este colectivo pues se me ocurrió comentar la idea a una persona y de ahí surgió todo el vídeo de playground o sea pasado como unos tres unas tres semanas desde que se emitió y hay personas que al principio lo rechazaban y ahora es como que les llama la curiosidad no el sufrimiento animal es consentido porque viene de tu parte entonces en ningún momento se le está haciendo daño a ningún animal ni se le está explotando por lo tanto yo considero que es vegano claro que sí bueno yo nací en zaragoza y a los 21 22 o así yo me fui al pirineo aragonés a trabajar allí en las pistas de esquí luego me moví a barcelona y luego me vine aquí al pueblo me vine aquí con un proyecto de madera para trabajar la madera porque es una cosa que siempre me ha llamado desde pequeño y que siempre estaba haciendo cosas con madera y que yo nunca había trabajado con un jefe codo a codo y que eso se agradece un montón porque digamos que somos como un equipo vamos los dos juntos siempre y ya te digo 11 horas en el campo llegan mucho también pues no sé yo he vivido en zaragoza he vivido aquí en el pueblo y yo me quedo con el pueblo porque hoy en día tienes de todo en un pueblo bueno pues yo creo que nos tendrían que ayudar un poco más a los pueblos porque siendo que estamos siempre más apartados y todo nunca se han fijado los políticos en lo que hay en los pueblos porque de verdad lo que se dice que si en el campo la gente en la capital no podría comer y los supermercados estarían vacíos mi madre y mi padre encantados claro como no van a estar orgullosos de que venga aquí esté en la casa y cuide todo lo que tenemos y demás porque mi abuelo tenía muchos campos de olivar que estaban perdidísimos y yo con la ayuda de mucha gente del pueblo que me ha ayudado porque claro yo vine aquí sin saber nada te tiene que gustar el campo para venir a vivir a un pueblo si no no pero vamos los turolenses esto lo tenemos muy muy dentro de la sangre y nos choca que muchas mucho dinero se derive a otras cosas por ejemplo yo critico mucho el estado del pinar yo propondría hacer brigadas pero no se va a apuntar a nadie yo iría voluntario a limpiar el pinar de hecho yo hago muy poco o sea yo es como una hormiga no pero yo cuando me voy a cortar madera yo procuro cortar la madera seca árboles que están tumbados que molestan en caminos y demás que no lo hace nadie todo lo que quiero lo tengo aquí todo no necesito nada no más no 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 Gracias por ver el video.